Es algo indescriptible, es como una sensación de libertad que siento cada vez que puedo moverme de esta manera o de la otra. Es como si hablara sin palabras. ¿Por qué me gusta? Bueno, principalmente porque logro transmitir ese mensaje no solo hablando, sino que las personas logran escuchar y ver lo que estoy intentando transmitir. Ese mensaje que quiero hacerles llegar a las personas y ese sentimiento de poder hablarle a las personas sin tener que decir ni una sola palabra es lo que me gusta del baile. Yo empecé a bailar hace un par de años con mis amigos, pero era más como hobby y jamás nosotros pensamos llegar a tal punto de tener el apoyo de tantas personas y bueno, en verdad esperamos poder llegar algún día a representar algo mucho más importante, en especial yo con mi crew, FUNNATION. El apoyo que recibo de todas las personas, de mi familia, de mi crew, de mis amigos, me motivan todos los días para seguir adelante, para mejorar como persona. Y en verdad, no sé qué es lo que espera de mí y el baile en el futuro, pero con todo el apoyo que recibo de todas las personas que están alrededor mío, en verdad, yo siento que voy a llegar muy lejos. ¿Qué es el baile? Mucha gente entiende esto del baile, este arte, porque principalmente piensan que es algo como pasajero o algo que pasa de moda. En verdad, el baile es mucho más que eso, es más como un estilo de vida. Una vez empiezas, prácticamente no puedes parar de hacerlo. Entras en esta zona en la cual piensas que nada es imposible y en verdad, puedes hacer lo que sea. Tu límite, vas superando tu límite y en verdad sientes esta libertad y en verdad es bien bonito. El baile en verdad no es para gente específica. Yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad de bailar, de expresarse con movimientos. Y bueno, yo en verdad creo que todo el mundo lleva un bailarín moderno. Esto en verdad es bien adictivo. Esto es el baile para mí.